Con Argentino oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagros, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de alumno. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy, continuamos presentando importantes personalidades de nuestro medio. Hoy vamos a recordar un gran personaje. Hablamos de Don Miguel Suárez Arana. ¡Los Ramos! El notable explorador cruceño Don Miguel Suárez Arana, quien al frente de la Empresa Nacional de Bolivia, durante la segunda mitad del siglo XIX, exploró el río Paraguay y abrió por este una ruta de navegación. fundó Puerto Suárez sobre la bahía de Cáceres y Puerto Pacheco sobre el río Paraguay. Este último puerto actualmente está en el territorio paraguayo. Construyó el camino de Santa Cruz a Corumbá. Con cruceños, colonizó esa extensa área que se constituyó en avanzada de la nacionalidad en esa amagada frontera. En un cuarto de siglo, aquellas lejanías hasta entonces incógnitas fueron ganadas por la civilización y la patria. Suárez Arana murió en su ciudad natal de Santa Cruz de la Sierra en el año de 1893. Su hermano Pedro Suárez Arana también fue explorador y constructor de caminos del oriente. Construye. 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 ¡Gracias!